Hoy vimos en las redes, presidente, un delito de odio contra una rectora del Consejo Nacional Electoral. Los delitos de odio serán atendidos por la Comisión de la Verdad y debe aplicarse a justicia. No puede haber más impunidad que fue el resultado de la actuación discriminatoria, parcializada y la impunidad que llevó la señora Luis Artega Díaz al Ministerio Público. Bueno, llegó la constituyente tomando decisiones históricas, presidente. Bueno, los felicito y de aquí le damos un aplauso, compañera presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Y hay que castigar severamente los delitos de odio. Lo que ustedes han planteado a través de una ley constitucional contra el odio, la intolerancia y el fascismo. La idea que surgió de las conversaciones que hemos tenido con los constituyentes en los últimos días. Una ley contra el odio, la intolerancia y el fascismo. La gente que agreda por su locura de odio en territorio nacional, debe ser capturada, enjuiciada y castigada de manera inmediata. Es la única forma que la justicia abra camino, porque la gente tiene derecho a su vida social tranquila, en paz. En el edificio donde vive, en el barrio, en el vecindario, en el restaurante, en el supermercado, donde esté paz. Y la vamos a lograr a través de la justicia, a través de la conciencia, a través del amor. Pero al que no entienda, a través del castigo severo de las leyes. Castigo severo de las leyes. Ya he dado instrucciones precisas sobre el tema de la agresión a la rectora Socorro Hernández. He dado instrucciones precisas para la búsqueda y captura de las personas que tuvieron involucradas, cometiendo delitos de odio, agresión, acoso. Se acabó el pan de piquito, compadre, con el odio. Llamo al pueblo a reaccionar contra el odio. A enfrentarlo con la justicia, con la ley. Se acabó el pan de piquito. Una agresión como esa, en cualquier país de Europa o en los Estados Unidos, le meten 15 años de cárcel. Y le congelan los bienes y le quitan todos los bienes. Ya basta, no se acabó eso. Julio Borges, te lo digo a ti, se acabó. Si vas a seguir llamando al odio. Se te acabó el pan de piquito, Julio Borges. No te va a venir a salvar, bicha, el témero, ¿oíste? La justicia va a llegar a ti. Y a los terroristas que tú has alentado.